¡Vamos! Terminaste todo el fin de semana y así lo cerrás de gran manera el domingo. Felicitaciones, Santiago. Bueno, muchas gracias. Tengo un gran auto. Se demostró todo el fin de... El viernes no pudimos girar, pero la entrada en los entrenamientos de la mañana estaba muy firme, me quedo con el auto, doblamos muy fuerte y aprovechamos muy bien la recta porque entrabamos muy rápido siempre, todas las vueltas. Y bueno, el uno en todo el tiempo, así que me quedo muy feliz con esto, que es la primera vez que estamos tan firme en todo un año muy complicado con el cambio de equipo y todo. Me quedo con el equipo y se dio de la mejor manera. ¿Cuánto preocupó el ingreso del auto de seguridad rápidamente cuando ya te habías escapado? Sí, la verdad que me preocupó un poquito, sobre todo no me entendí con el auto, pensé que se iba a quedar parado en la parte de arriba de la chicana. El auto siguió y fue a una velocidad muy lenta, por lo tanto no me permitió relanzar. Así que tuve que esperar más o menos que él se vaya y ahí esperar para hacer una diferencia con Bastia y acelerar. ¿Disfruta la victoria? Muchísimas gracias.